Alabanza Alabanza Porque por una mujer existo yo Por una mujer existe tú que está ahí Hombre o mujer que está ahí viendo Existe por tu mamá Existe por tu abuela Existe por una mujer nosotros venimos Y vamos a hablar también en el tema de la semana Vamos a estar tratando también este tema De la mujer en la iglesia De la mujer en la renovación El papel de la mujer en la familia Para ello tenemos con nosotros acá Que desde el principio me acompañaba Mi compañera Celina Suriel Y también tenemos a Yolanda Irujo, bienvenidas Bienvenida a las dos, yo me siento También como el Ave María Bendito entre todas las mujeres Que linda y de verdad bienvenida Doña Yolanda, usted es una bendición tenerla por aquí Gracias Creo que la bendición Es para mí Porque creo que solamente uno Saber que vamos a hablar De la mujer Especialmente de la más importante Que tenemos nosotros como cristianos Para seguir Amén Es muy importante Estar aquí Que linda Seguimos como importante Ella para nosotros también Esa hermosura que ustedes ven ahí Sí, pues nosotros queremos dar Aparte de todo, Ruso Para que tengan una idea Y traigan así a su mente Grandes mujeres Que la iglesia católica Ha venido Teniendo sobre todo su aporte Porque cuando nosotros leemos Esa lectura Sobre todo De Sara De Rebeca De Raquel Pues nos mueven A que la mujer Ha venido teniendo también Un liderazgo Muchas veces Entendemos que la mujer No ha sido parte de la iglesia Pero sí Vean como el Señor decide Primero Darle a Eva Como mujer Adán Luego A pesar de Esa caída De ese pecado Porque tenía que pasar Para cumplirse luego Más tarde la promesa Viene y presenta A una mujer Que viene a traernos Y a cambiar La iglesia A revolucionarla Es la Madre María Entonces vean como ya Con Eva comienza El papel de la mujer En la iglesia Luego Viene con nuestra Madre María A cambiar Y a hacer una revolución En todo Pero no solamente Con la Madre María Si no podemos mencionar A Sara Rebeca Raquel Miriam Débora Entre otras tantas Mujeres Que han Han sido clave Incluso En oración En la iglesia En llevar un papel También podemos mencionar A Marta Cuando Jesús También ahí le dice Siempre a la mujer En los afanes Del día a día De que Doña Yolanda Nosotros queriendo preparar Ese cafecito Jesús estaba de visita En la casa Y estaba Marta Ahí afanada Preparando ese café Los panes Actualmente Una yuca Con huevo O algo Al señor Entonces le dice Al señor Ven Marta No te afanes No te preocupes Por lo que Está bien Y está con nosotros Porque el señor Estaba ahí La misma María Y muchas mujeres De la iglesia Que nosotros Tenemos que sentirnos Gratas Hoy en día La iglesia Sobre todo La iglesia católica Y otras tantas También seculares Están llenas De mujeres Vemos una asistencia Incluso De un 80 Un 90% Dentro de la iglesia Está totalmente Abarrotada De mujeres Laicas Y también De religiosas Pero quiero también Que ustedes den su aporte Decía el padre Emiliano En un libro Que leí El cielo Se va a llenar De mujeres Es la eucaristía De él Como dice Selina Entonces la eucaristía De él Eso era lo que veía Mujeres Por doquier Para la gloria De Dios Doña Yolanda Queremos comenzar Para ver si Nos puedes ayudar Con Iniciando este tema De la semana Del papel De la mujer En nuestra iglesia Que tal vez Si yo le hiciera La pregunta O como tal vez Puede usted desarrollar Esto como pregunta Que es para usted El papel De la mujer En la iglesia Bueno Realmente Partiendo del ejemplo Que tenemos Todos los cristianos Que es nuestra Madre María Santísima Yo creo que Es fundamental El trabajo Que realiza La mujer Porque si lo vemos Desde el punto De vista De la obediencia De la docilidad Al Espíritu Santo De ese don De servicio Que está siempre Dispuesta A servir Que como madre Al igual que la iglesia Es madre Y es maestra ¿Por qué? Porque como madre Tenemos esa ternura Ese amor Que es Incalculable Que hay muchas personas Que dicen Que el amor De la madre Es el que se Asemeja De Dios Pero vemos a María Nuestra madre Santísima Que nos deja Un modelo Perfecto Para seguir ¿Por qué? Porque siendo Una mujer Sencilla Aunque quedó Sorprendida Al anuncio Del ángel Pero no es No escatimó Tuvo la certeza Y la fe Para preguntar Claro Pero como es posible Que voy a ser madre Si no he tenido Relación con varón Pero tan pronto Creyó En la palabra Que anunciaba El ángel Se hizo esclava Del señor Ella misma Se proclamó Hágase en mí Según tú has dicho Lo cual quiere decir Que nosotros Como cristianos Cuando miramos Ese modelo De servicio De obediencia De docilidad Al Espíritu Santo Si lo seguimos Somos Verdaderamente Muy valiosas En la iglesia Y muy valiosas En la iglesia Doméstica Que es el hogar Porque vamos Dando Ese Ese equilibrio En esa En ese amor Materno Para nosotros Ir Suavizando Las asperezas De la vida Diaria Y yo creo Que la mujer Como al principio Tú decías Es como una perla Como decía El texto Del proverbio O sea que yo creo Que nosotros Tenemos el mejor Modelo a seguir Y como María Muchísimas A mí hay alguien Que me impacta Que es la madre Teresa De Carcuta La tengo en mente Por qué Porque pienso Que una persona A la edad De ella Y mucho cuidado Cuidado con la edad De la doña Yolanda Cuanta energía Pienso que tiene que haber Mucha docilidad Al Espíritu Santo Y mucha unción Del Espíritu Para ella ser También una seguidora De nuestra Madre Santísima Porque cualquiera Diría Es que ya Yo estoy cansada Es que ya La edad No me lo permite No Siempre Adelante Porque solamente Estoy pensando En que Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Yo creo que La mayor Satisfacción De cualquier Mujer Es el ejemplo De María Y de esas Tantas María Como la madre Teresa de Calcuta Como Santa Rosa De Lima Como es Intercesora Por Por excelencia Como fue Santa Mónica Que hay que saber Que fue Una heroína Entonces nosotros Tenemos que Hacer Nuestro papel Con dignidad Respetándonos Valorándonos Que Dios Nos ha hecho Personas especiales Porque no hay Un hombre Que exista Si no hay Una mujer Es el complemento Es el complemento Del hombre Y Y de la familia Sobre todo De la familia Exactamente Que es muy importante Un hombre y una mujer Exactamente Pero siempre Estamos pendientes Somos madres Somos amigas Somos hermanas Somos El Señor Nos ha dado Un don maravilloso Como mujer Esa ternura Ese amor Esa fortaleza Y sobre todo Esa sabiduría Para poder Estar En cualquier Ambiente Y que podamos Darle la confianza A los hijos Al amigo Al vecino A cualquier persona Que nos necesite Con el permiso De que nos está Entrevistando hoy Porque Ruso Tiene hoy Aunque estamos Haciendo un coloquio Él quedó De entrevistarnos Tanto a doña Yolanda Y a mí Por motivo Pero vamos a aprovechar A Yolanda Sobre todo Doña Yolanda Cuando usted hablaba De la madre Teresa De Calcuta Que gracias a Dios Y a la iglesia Que sabe Y a través De ese espíritu santo Y ese heroísmo Que ella presentaba Tenemos ya Aún un ejemplo De la iglesia Actualmente Pero entonces Como nosotros Como mujer Ha habido una evolución O una revolución Hoy en la mujer Tanto a nivel industrial A nivel de que tenemos Facilidades Tanto porque Tenemos que llevar El pan a la casa Cuando años anteriores O décadas anteriores No veíamos Esa revolución A nivel de trabajo Ya el 80% De las mujeres Están en la universidad Y todo Entonces ¿Cómo podemos nosotros Hoy en día Usted como mujer Ejemplo de iglesia Poder volver a coger Esos rosarios Que siempre hago El énfasis De las abuelitas De las madres Que cojan ese rosario Para que eso vuelva Porque hace falta La oración De la mujer Asistimos a la iglesia Pero no estamos orando Porque hay debilidad En los hogares Actualmente De la República Dominicana ¿Qué ingrediente Usted como mujer Considera que debe De ponerle ese toque Nosotras las mujeres Las madres Que vamos a la iglesia Que muchas veces Cuando estamos en la iglesia Vivimos Pero cuando llegamos A la casa Se nos vuelve un lío Bueno Todas las generaciones Tienen sus características Porque así como tú decías Yo recuerdo Que en mi casa Materna Era de rigor Que nadie podía pararse De la mesa A la hora de la sed Sin terminar De rezar el rosario Mira ahí Mira el primer dato Que usted nos dice Y nunca nos llamaron Por nuestros nombres Para levantarnos Mi abuela entraba Por una puerta De la primera habitación El ángel del Señor Anunció a María Y nosotros íbamos despertando Y concibió por obra Del Espíritu Santo La señal de la cruz O sea Nos enseñaron Que la oración La familia Que reza unida Permanece unida Y eso perdura Para siempre Entonces Yo creo Que nosotros Nos estamos entreteniendo Mucho en las cosas De la modernidad De la tecnología Muy bueno El procedimiento Porque nos da avance Que es indiscutible Que son necesarios Pero tenemos Como que retomar Que Dios Es el mismo De ayer De hoy De siempre Y que necesita De nuestra salabanza De nuestra oración De contarle De tener esa intimidad Con Dios Porque es lo que nos fortalece Es el que nos da La sabiduría Es el que nos da Esa Esa fortaleza Y esa ternura Para en medio De las pruebas Poder permanecer En paz Y en alegría Entonces yo creo Que eso depende Muchísimo De la formación Cristiana Que haya recibido El hogar Porque a veces Le damos Mucha importancia Al aprendizaje Académico Que sean buenos Profesionales Pero no que sean Buenos cristianos Y sin Dios No podemos hacer nada Y por eso Hay tantas personas Exitosas Académicamente Pero en cuanto A la paz No sé dónde La guardan Porque le falta Esa paz Que solo Jesús Dice Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No la que del mundo Sino esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y guarda Su corazón En Cristo Jesús Yo creo que Es fundamental La oración En familia Gloria a Dios Bien Casi vamos a entrar Porque el tema Está muy amplio Muy jugoso Casi vamos a entrar A la oración Pero quiero ir concluyendo Si Selena Después de mí Va a decir algo Pero quiero ir concluyendo Diciendo Partiendo desde María Dios Nuestro Padre Tuvo esa confianza En María De que De no solamente Introducirla En el plan salvífico Sino Que le dejó a Jesús Si Doña Yolanda Que tiene más conocimiento Que yo Me puede corregir Pero Creo Que tuvo la confianza En María De dejarle A su hijo Tal vez Porque después De ser adulto Fue que Jesús Salió de casa A predicar Y demás Y ya María Cuando vino a verlo Ya era en el momento Ya de la pasión La crucifixión Y demás Pero Dios Depositó Su confianza En María Y dejó a Jesús Con ella Durante Treinta y tanto De años Ya Jesús Ahí tenía La costumbre Que María Le había inculcado Ya tenía Los valores Que María Le había inculcado También Y tenía Un sinnúmero De cosas Ya Que fueron Según la crianza Que María Le dio Así que Yo pienso Que en la sociedad De hoy en día En la iglesia En los grupos De oraciones En las empresas En los medios De comunicación Como Celina Que trabaja En los medios De comunicación Tienen un reto Muy grande Pero para poder Tal vez llevar Ese reto A cabo Y llevar Las metas Que se propongan A cabo Deben de iniciar Desde ahí Desde el ejemplo De María María Mujer del ejemplo Número uno Porque vimos Que Dios Que es el Indiscutible Dios Que confió en ella Y tanto confió en ella Que el Salvador Vino a través De María Santísima De verdad Que gloria a Dios Doña Yolanda Tenemos que hacer La oración Rusa también Pero en dos palabras Su trabajo Dentro de la renovación Como mujer Y actualmente También Que está siempre Llevando Palabras de vida En dos palabras Resumame eso Usted como mujer En la renovación Bueno Eso ha sido Un privilegio Porque creo Que todo El que sirve Al Señor En cualquier Ministerio Pero a mí Me ha tocado Trabajar en la renovación Y me tocó La responsabilidad De ser Coordinadora Arquidiocesana De Santo Domingo Y nacional Por eso También tenía Que ser Miembro del Consejo Latinoamericano Que en cada país Se celebra Cada año Y que realmente Uno hace Un servicio Que si bien Es a la iglesia A través De la renovación Personalmente Y en su vida Personal De uno Es Un crecimiento Cada día más Porque vamos Nutriendo De todos Esos hermanos Que a nivel Del mundo Nos encontramos Como un Solo Cuerpo El cuerpo Místico De Cristo Y Puedo decir Que Desde los Inicios De la renovación En 1975 Y yo Trabajaba En la zona De San Juan Bosco San Carlos Y todo eso En el 80 Fui Cogí Por la vía De Villamella Inicie como Coordinadora Ahí Y para La gloria De Dios Nunca He cesado De mi trabajo Hasta que Nos encontremos El Señor y yo Gloria a Dios Para la gloria De Él Y quiero dejar Un puntito Que parece Que sí Porque no me Cabe la menor duda Nací un 8 de diciembre Día de la Inmaculada Sin proponerme Lo que es que hace Un 21 de enero Sin planificar Nació mi hija En el mes De Rosario Las dos segundos Nacieron En el mes De mayo Y todos Fueron planificados Porque María Como es Modelo De vida Es mi intercesora Por excelencia Muchos le tendrían envidia Como en el caso mío Y yo le pregunto ¿Qué compinches Que usted tiene Con María la madre? Porque no puede ser Tan perfecto Gloria a Dios De verdad que bien Es maravilloso Sentir esa madre cercana Que nos lleva a Jesús Pues vamos A orar El momento de oración Me encanta orar Porque me encanta Me encanta Rosa orar Porque es el momento Cuando nosotros Estamos hablando Con el Señor De verdad que sí Si es el momento En el que crece El ser humano Y le habla a Dios Y cuando leemos la Biblia Es Dios que nos habla a nosotros Pues vamos a hablar con Dios A través de la oración Y que más Vamos a pedirle también Aprovechar que está con nosotros Entonces Doña Yolanda Y a pedirle que tome El inicio De esta oración Mientras tal vez Atrás le caemos Los que están en casa También Celina Y yo Y aquí en los estudios Así que vamos A pedirle A pedirle al Señor A que obre A través de las palabras Y de esta oración Que va a ser Nuestra hermana Yolanda Irú Gloria a Dios Señor Yo quiero alabar Y bendecir tu nombre En este día Quiero alabar Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Por ese detalle Tan maravilloso De ese Dios Trino y Uno De ese Dios Que desde la eternidad Nos tuvo presente Por amor Que nos llamó Por nuestros nombres Desde el seno materno Para ser sus servidores Que nos ha amado Desde la eternidad Que desde que nuestros Huesitos Se entretejían En el vientre De nuestras madres Había fijado Sus ojos En nosotros Y nos había Amado Con amor eterno Y nos había Protegido Señor Yo quiero darte Gracias Porque No merecemos Tanto amor Tú eres el amor Que no tiene condición Ni hace diferencia De persona Creo que nos amas Tanto Que no cabe duda Porque entregar A tu Hijo Jesucristo Para que todo El que crea En él Sea salvo Mas tenga vida eterna Solo hay que mirar Hasta donde Tu amor Señor Es infinito Para cada uno De nosotros Gracias Señor Porque sin ti Nada somos Ni nada podemos hacer Quiero alabarte Señor Por las familias Especialmente Por las nuestras Porque es lo mejor Que me ha pasado En mi vida Señor Una familia Que tú has amado Tiernamente Y que tú Señor No mira Nuestro pecado Porque tu misericordia Es superior Al juicio Yo quiero alabarte Señor Por este momento Por cada una De las personas Que están en este momento Frente al televisor Para que tú Señor Penetre en el corazón De cada familia Y te hagas presente Señor De una manera Especial Para que tú Espíritu Santo Con ese fuego Abrazador Del amor Consuma Todo lo que no Sea tuyo Y que encienda La llama Señor Del amor Y de la paz Bendito Bendito Sea Y que junto A tu madre Santísima Vaya Señor Ella intercediendo Por nosotros Bendito Sea Señor Te alabamos Y te bendecimos Glorificamos Tu nombre Porque solo Tú eres Santo Bendito Sea Te alabamos Luchadoras Señor Trabajadoras Ejemplares Señor Entregadas A su hogar A su familia A sus hijos A su esposo A su trabajo Diario Señor Para que tú Fortalezca Mi Dios Desde aquí A todas esas Mujeres Señor Todas esas Mujeres Ejemplares Esas mujeres Que pongan La mirada En ti Señor Y que tengan El ejemplo De Sara Que tú le hablaste Directamente A Sara Señor Por su modo De vivir Por su fe Por su Por su esperanza En ti Señor Que tomen Ese ejemplo También de esa mujer Que sale Ahí bíblicamente Sara El cual tú le hablas Directamente A ella Y como mencionaban Ahorita también Ya del siglo XXI Vamos a decir Madre Teresa De Calcuta Que a pesar de su edad Siguió hasta el final A Jesucristo Siguió dando ejemplo De mujer Ejemplo de una mujer Cristiana De que si se puede De que si una mujer Cristiana puede Puede prevalecer Puede Puede decir que si Que puede salir Hacia adelante Desde Cristo Bendito Y alabado sea Señor Gloria Gloria Y alabanza A ti Señor Bendito Y alabado Te exaltamos Señor El Señor Está paseando Una luz grande Una luz divina Una luz de Espíritu Santo Clara y hermosa Para muchas mujeres Que el Señor Está llamando En este momento Para que vuelvan A la fuente Para que vuelvan A encontrarse Con el Señor Hoy el Señor Llama a Sara Llama a Esther Llama a muchas mujeres Que sean ejemplos De la iglesia Por eso Señor Te damos gracias Te la vamos En esta hora Señor Porque tú eres El que hace la obra Padre Celestial Nosotros confiamos en ti Y caminamos contigo Gracias Este es el gran dono De Dios Ci ha dado la donna Y en el Vangelo Habíamos sentido De que cosa Es capaz una donna Es coraggiosa Quella Es andata avanti Con coraggio Ma es de más Es de más La donna Es la armonía Es la poesía Es la belleza Es la belleza Es la belleza Senza di lei Si el mundo No se hubiera 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 E a me me piace Pensare Ma questa è una cosa Personale Que Dios Ha creato La donna Porque todos Noi Avessimo Una madre ¡Gracias!